Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles del recuerdo. ¿Qué es miércoles del recuerdo? Rocío, por favor explícame y déjame arreglar el espaldar. Ok, miércoles del recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los tuviera para estar sumamente claros. Tenemos hoy a Manolo Escobar y la canción La Minifalta. Ok, vamos a prepararnos y aquí dice que es del 2011. Quizá lo subieron en el 2011, no tengo la menor idea. Así que vamos a buscar más información después de la reacción. Ok, nos preparamos. Y le damos play. No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tus rodillas. Qué alegría. Los niños que he pesado no dejan de contemplarte, me rebelo y me rebelo. Y tengo que pelearme y ya los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes. No te pongas minifalda que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelarme con nadie. No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan. Me gusta la melodía. Que tus ojos me aturrullan. No me mires de esa forma que tus ojos me aturrullan. Y como sin darme cuenta mi vida se va a la tuya. Que tú me quitas el sentido. No me mires de esa forma que tú me quitas el sentido. Que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos. A ti mi mujer te dijo que paraste en mi puerta. Y a ti mi mujer te dijo que me enamore a este hombre que este hombre es mi marido. A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza. Que vaya sola a la plaza. A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza. Porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa. La ronea el carnicero. El pescaero la dignia. La ronea el carnicero. Y hasta se mete con ella el niño del panadero. Ah, es la letra. Todos la dicen piroco. Hasta el barco de la plaza. Todos la dicen piroco. Y los celos ya me tienen, ya me tienen medio loco. Tienes agüita del río. Y yo barquito velero. Y yo barquito velero. Y tú eres agua del río. Y yo barquito velero. Que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo. Eres tu ese mal bravío. Que arrastra todo lo que encuentras. Eres tu ese mal bravío. Soy velero a la derida desde que te conocí. Esa letra es muy interesante. Me da una gracia. Llévame ya donde quiera. No me dejes a la derida. Llévame ya donde quiera. No me dejes como un perro que en cualquier calle me muera. Ah, terminó. Bravo. Ok, vamos a pararlo ahí. Manolo Escobar, La Minifalda. Esa canción súper alegre. La melodía súper rica. La letra muy graciosa. Además que, bueno, me da gracia por los celos y esto al otro. Déjame parar esto acá. Siempre, no sé por qué sigue avanzando esto. Me gusta porque es muy alegre. La melodía, la letra de la canción. Y me gusta muchísimo también el tono de voz que tiene Manolo Escobar. Yo en lo personal no tengo ningún recuerdo, perdón, con esa canción. Porque no me acuerdo de haberla escuchado antes. Mi primera vez escuchando esa canción, La Minifalda. Una canción muy bonita. Y ahora me pregunto yo, ¿qué recuerdos tienes tú con esa canción? Porque hoy es miércoles de recuerdo y el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar esa canción y después de haber visto el video. ¿Tienes algún recuerdo en particular con esta canción? También me gustó muchísimo el baile y todas las mujeres ahí elegantes, pero bailando. Y las manos siempre súper delicadas cuando bailan este tipo de canción. Y a mí me encanta el ritmo, me encanta el género. Y me fascina ver estos videos porque de verdad que te contagia muchísima alegría. Hay muchísima armonía. Y eso como que también chistoso, mucha picardía también en el video. Así lo sentí yo. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!